Señora Presidente, muchas gracias. Mire, yo les voy a hacer una invitación cordial y respetuosa. No caigamos en el debate fácil de generalizar. Aquí nadie ha dicho que todos los concejales son corruptos ni que todos los alcaldes son corruptos. Faltaba menos, faltaba más. Eso de posar de defensor de todos los alcaldes o todos los concejales es un discurso fácil. Y aquí negar que hay corrupción en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal, sin generalizar, es una necesidad. Hay corrupción en todos los niveles de la contratación del Estado, en todos los entes territoriales, sin generalizar. Y lo que pretenden los pliegos tipo son tres niveles de pliego tipo precisamente para cerrar la puerta a los márgenes de interpretación que lo que permiten es acomodar los pliegos para que quede un solo proponente. Miren estos daticos, señora Presidente. Miren este datico. En la contratación nacional, el 79% de los procesos culminan con un solo oferente habilitado. En el 79%, en los municipios, el 96% de los procesos culminan con un oferente habilitado. Que no me digan a mí que ahí no hay dirección, incluso desde la publicación de los prepliegos. O en el nivel departamental, el 76% terminan con un solo proponente habilitado. Incluso también lo podemos mirar desde otra forma. En Antioquia son 125 municipios y yo también defiendo a mis 125 alcaldes. Así no sean de mi partido. Pero es que muchos de ellos, la mayoría, municipios de sexta categoría también tienen problemas técnicos para formular proyectos. Tienen problemas técnicos para elaboración de pliegos para obra pública. Esto también para ellos es una tabla de salvación. También es una facilidad que se les otorga para que puedan tener más facilidad a la hora de elaborar los pliegos para poder ejecutar sus recursos. Y por ahí decían que es que esto vulnera la descentralización. Para nada. Que vulnera la autonomía territorial. Para nada. Es que la autonomía está en la elaboración de los planes de desarrollo. La elaboración, la autonomía está precisamente en que los alcaldes puedan destinar los recursos a lo que ellos consideran solucionan de manera mejor y más eficientes los problemas y las necesidades de su municipio. De manera que aquí no se está vulnerando ni la descentralización, ni la autonomía de los entes territoriales, ni nada de eso. Se está otorgando una herramienta de lucha contra la corrupción para que además los municipios más pequeños tengan más facilidades para elaborar sus pliegos de condiciones. De manera que yo sí apoyo. Y lamentablemente aquí se trucó la proposición, la que defendió el doctor Oscar Darío para que la anterior debiera haberse discutido después. Pero yo sí defiendo. Sonido para el representante Santiago Valencia. En aras de la transparencia, de la facilidad, de las herramientas para los municipios, sobre todo para aquellos más pequeños. Pero sobre todo para darle un mensaje al país de que esto se puede hacer en toda la contratación estatal de que exista esto. Que probablemente no será la solución definitiva ni la solución mágica a los problemas de corrupción, pero que sin duda da un paso importante en la dirección correcta. Por eso apoyamos esta proposición de los tres pliegos tipo y nos opondremos, por supuesto, a aquella que sólo lo deja para el Gobierno Nacional. Gracias, Presidente.